Lágrimas Brotan de mis ojos Al leer tu carta de despedida Hasta que digan no comprendo Por qué me dijiste tantas mentiras Después de haberte dado panas rosas Después de haberte dado toda humildad Me recompensa a ti los desengaños Con el cual me has hecho mucho daño A mi corazón todavía le pregunto Si te quieres después de haberlo abandonado Hay un vacío muy profundo en mi pecho A recordar lo que una vez tuvimos ¿Cómo puede ser que después de tantos años Después de tanta lucha y un sacrificio Te vayas sin decirme una palabra Me dejé solo a sufrir un llanto Y voy a buscar a esta mujer Y la voy a encontrar Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Y algún día voy a encontrarte Y ojalá que me pidas perdón Te diré Mamita olvídalo Tú fuiste la que fallaste Después de tanto amor Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Buscaré a otra 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 Fíjate 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 Después de tanto amor, Eva, si me abandonas Ya no puedo seguir así, otra y otra El teléfonito está sonando, pero nadie no va a responder Madame Galalu me dijo, Roberto, olvídate de esa mujer Después de tanto amor, Eva, si me abandonas Ya no puedo seguir así, otra y otra Puedo decir que te faltó, que tú me fuiste corriendo Pero lo que a mí me intriga es que tú te vayas Con tanto misterio Después de tanto amor, tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así, otra y otra ¡Venga, Colombia! Después de tanto amor, tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así, buscaré a otra Te acabo, mi amor, con tu carta tú lo mandaste Siento dolor, siento traición porque tú a mí me engañaste Después de tanto amor, tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así, buscaré a otra ¿Dónde estará esa mujer? Ya no puedo seguir así, buscaré a otra ¿Dónde estará esa mujer? Gracias.